...un documento en el cual dice que no cree en la materia electoral. De verdad que eso es bueno tenerlo presente para la próxima reunión, porque es una declaración firme, que no cree ni en la campaña electoral, ni cree en la continuación de la Asamblea. ¿Cómo no? Bienvenido a los procesos. Yo estoy oyendo aquí algo increíble, ¿no? Y me extraña que lo repita Agustín. Resulta que lo que está pasando en Venezuela es un proyecto comunista, chico. ¡Qué aperta! Esto es increíble. O sea, Fidel Castro es el que instauró todo esto. O sea, Estados Unidos, el capital de Nino San Juan, todos esos grandes capitales no tienen nada que ver. O sea, dejaron aquí el enemigo por 50 años. O sea, se va a instalar ahora, bueno, Cuba. Entonces, ¿cómo es esto? Yo protesto esto por lo siguiente. Porque yo creo que esto es una cátedra que por lo menos debemos tomar en consideración de que decir que esto es un proyecto comunista, de que esto es un proyecto de Cuba, es hecha por tierra toda la historia. Sencillamente, pues. O sea, eso es justificar, justificar o negar lo que está pasando en el mundo. O sea, que Estados Unidos, la primera potencia mundial, que tiene las tres cuartas partes de la potencia militar del mundo, que tiene el chantaje nuclear planteado en el año 60, que controla lo fundamental de la economía mundial, que está construyendo un imperio financiero mundial. Resulta que aquí se le deja que esto lo controla los dos cubanos. ¿Y a quién se le entregó PDVSA? ¿Se le entregó a los cubanos? No, se le entregó a Rodney y a Chevron. ¿A quién se le entregó el yacimiento minero? Las principales minas de oro. ¿Se le entregó a los cubanos? ¿Se le entregó a los chinos? No, no, se le entregó a BlackRock. Se le entregó a Golden Reserve. ¿Quién tiene la mayor deuda en Venezuela? La tienen los cubanos. No la tiene por declaraciones del propio Maduro. La tiene el 62% Estados Unidos y el 10% Inglaterra. Y cuando usted dice, ¿y quiénes son los principales fondos? Y para que entonces a mí me digan que esto es un proyecto cubano, que estamos en una vela y cubanos. Yo la estoy viendo por otro lado. Aquí se está construyendo toda civilización, toda civilización desde que nacieron en cualquier parte del mundo tiende a expandirse. Y todo Estado tiende a fructuir imperios. Y el capital está construyendo ese imperio mundial. Y ese imperio mundial necesita un sistema colonial. Y ese sistema colonial se está construyendo a base. A base de crisis, a base de guerra y a base de exploración. Pero que yo oiga aquí lo que estoy viendo de Taís Peñal. ¿Ves? Este es un proyecto comunista. No sé lo que yo... Yo no he escuchado aquí que nadie diga que es un proyecto comunista. Yo no lo he dicho. ¿Cómo lo contrario? A quién le había dicho eso. No sé dónde es para volver, dónde es para tratar. Entonces, ¿qué es Cuba? No, no. Perdóname, perdóname. ¿Cómo me la distancia? Disculpenme, no. Ya te hablaste. Permítame. Yo no he dicho que aquí nadie haya dicho que es un pueblo comunista ni nada más tiene. Y que Cuba es comunista. Yo no veo, yo no voy a llegar a ese punto ni socialista ni comunista. Ni socialismo no existe ni existido ni ninguna parte del mundo. Tal cual como le pusieron los teóricos, los creadores, las teorías. Para mí el comunismo no ha existido ni ninguna parte del mundo. Por lo mal que Fidel diga que cuando es su sanismo hay comunista. Entonces, no sé dónde sacamos esto. Ahora que hay, por supuesto, la influencia, desde a lo largo de 500 años, del capital extranjero en nuestros países. La relación, como se llamó antiguamente, centro-periferio, eso ya es bien conocido. Que los capitales son los que determinan los imperios, y los imperios determinan sus colonias, bien conocidos. Estamos hablando de los mecanismos de control, los mecanismos de dominación, los mecanismos de sometimiento aplicados a nuestros países. Y justamente el mecanismo de dominación que se aplique en Venezuela es el mecanismo de dominación que se aplique a la hija de Cuba. Y de allí que el padre expreso, manifiesto, de Hugo Chávez como político. Y lo dice y lo dijo él muchas veces. Y mi padre se llama Fidel Castro. Fidel Castro es mi padre. Lo podríamos estudiar, por supuesto, que es una convivencia que comienza en el diciembre de 1994. Y de acuerdo, tenemos varias referencias y hasta grabaciones. Pero evidentemente, que sí, en el año 5 se crea Benécuba expresamente. Se crea Benécuba o como se quiera llamar. Yo le coloqué ese nombre. Alguna gente dijo que no, que no era Benécuba, sino Cuba Suela. No importa. Pero es eso, es esa unidad. ¿Y cómo se va a negar esa unidad? Alguna gente ha dicho que esa unidad, esas dos realidades, supedistas, o que pone a un lado la consideración de lo que son, lo que es, lo que comunes saben. La determinación de los capitales, de los capitales inmensos, imperialistas, eso se maneja, eso lo maneja todo el mundo. Pero hay que ver en la historia lo que significa la particularidad. Y la particularidad es comprender lo que ocurre hoy en este, ahí, en el cual, el principal fundamento, el principal elemento, que aquí hoy nos arregle, se llama la confusión. Por eso es que cuesta mucho saber hasta dónde vamos y hasta con quién vamos y cómo podemos andar. Es decir, aquí no hay, hay un proyecto de dominación, el mismo viejo proyecto de dominación de 1810 u 11. Pero ¿dónde está el otro proyecto? ¿Quién asoma al otro proyecto? ¿Dónde está? A eso nos hemos referido y creo que son puntos que debemos seguir debatiendo, entendiendo que hay diversidad de puntos en vista. Y que no todo el mundo tiene que asignarse por el punto de vista que yo mantengo, porque mi punto de vista es la verdad, solo y la única verdad. No, mi punto de vista es discutible, es para la discusión. Y todo lo que está acá, la que está acá, el aporte, siempre será para la discusión, no para que nadie diga, voy a seguir lo que ahí se plantea, en forma ciega, en forma acrítica. No, queremos la crítica permanente, el debate permanente, justamente lo que parte Venezuela. Porque cada uno de nosotros, en cada momento, piensa que somos los dueños de las verdades. Y eso nos ha llevado a la peor tragedia, a nivel político y a nivel de comunicación, y a veces hasta a nivel vivencial. Señores, después seguiremos, pero por hoy tenemos que decir buenas tardes, porque ya tenemos los alumnos y los afuera. Gracias.